En mi mente, el recuerdo, el mejor de los momentos A tu lado, es lo que siento Escápate, otra vez para volvernos a ver Otra vez para volverte a tener Te quiero ver Búscame, sabes donde me puedes ver Y volverte a ver Como aquella vez Acomódate, ven acérquete Te aseguro que de mí te enamoras Dame un par de horas Y te olvidas de que tú estás sola Ven, atrémete, ven acérquete ya Suéltame tú sola, olvídate aquí Amo un tema hasta que hoy te salvaré Tus días de soledad yo te la quitaré En mi cabeza pensándote Pero voy extrañándote Solo dime cuándo vien Escápate, otra vez para volvernos a ver Otra vez para volverte a tener Te quiero ver Búscame, sabes donde me puedes ver Y volverte a ver Como aquella vez Llámame cuando tú desees Búscame cuando tú lo quieres Sé muy bien que amor no esperas Pero quisiera mencionarte En el amor ya no creía En el amor ya no creía Hasta que llegaste a toda mi vida Le he dicho el color a mis días Hice pa' ti esta melodía Quiero estar contigo todo el día Solo tú y yo tenemos el control De este amor que me deja en show Disfrutemos el momento Escápate, otra vez para volvernos a ver Otra vez para volverte a tener Te quiero ver Ven búscame, sabes donde me puedes ver Y volverte a ver Como aquella vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!